Leo, ¿cómo estás? Leo, esta semana va a ser una semana de muchas vibraciones, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que viene para ti. Mira, la comunicación. La comunicación contigo, la comunicación se va a poder retomar con alguien, pero también la comunicación donde tenemos las ganas de comunicarnos con los ángeles, con Dios, ¿no? Con un alma fallecida, de que recuperemos la armonía, de que recuperemos la paz, ¿no? En esta semana, de verdad, la comunicación va a ser algo muy importante para la energía de cáncer, sobre todo aquellos que están añorando a una persona o los que están pidiendo a que le llegue la sanación, a que regrese la esperanza, la fe, ¿no? Hay muchas energías de Leo que están padeciendo de ansiedad, de depresiones, que tienen familiares enfermos, ¿no? También que están intentando de salir de una crisis, de un drama. Leo, en esta semana, yo sabes que siempre te digo las cosas negativas para que te prepares, para que tu subconsciente también trabaje un poco, ¿no? Pero te digo las cosas bonitas también siempre y cuando el tarot me lo permite. La pureza que tienes como Leo es una energía tremenda. En esta semana te llega una claridad a través de una plática con alguien del pasado, puede ser un familiar, puede ser un hermano, un hijo, un padre, un amante, ¿no? Una expareja, una pareja, algo lo que pasó en el pasado entre ustedes la semana pasada, hace un año, hace cinco años, el tiempo no existe, ¿vale? En este plano divino. Si no, Leo, aquí tú tienes que sanar la pérdida de un padre, la pérdida de una pareja, la pérdida de un hijo, la pérdida de un pariente, tienes que superar la pérdida. Hay terapeutas, hay personas que te van a estar apoyando, ayudando, pero necesitan que tú hables con la verdad. No temas a perder, no temas a quedarte sola o solo, no temas a que la situación en tu vida, ¿vale? No vaya a cambiar. En esta semana se trata mucho de regresar a tu interior, regresar a la sanación, regresar a ese don que tienes de encontrarte con tu conciencia, ¿no? Con tu alma, con tu corazón, con tu intuición, ¿vale? Es importante que ya dejaste o vas a estar dejando una etapa atrás, siempre y cuando tú mismo te imagines en otro mundo, con otra persona o con esa persona llena de amor, que tú te imagines lleno de paz, de felicidad, ahí las cosas van a estar transformándose. Yo te aconsejo, escríbeme tu pregunta aquí en los comentarios, yo gratuitamente te voy a estar respondiendo a través de los comentarios, ¿vale? Y si vemos que necesitas más apoyo, puedes sacar una lectura privada conmigo sin problemas, ¿ok? Pero, Leo, es importante, la fuerza de voluntad que tienes en sí o no hacer o no hacer va a ser dependiendo cómo vas a estar sanando verdaderamente o atrayendo también las cosas positivas. D, U, V, E, F, W, M, K, A, R, V y la L, ¿vale? Gracias por suscribirte, por tus likes, por compartir mis videos, pero sobre todo por atreverte a hacerte visible y a comentar para yo poder responder a tu pregunta en este comentario. Te dejo un gran beso, Leo, y disfruta esta semana cual como venga. Un besito, bye.